Ahí va corriendo Denner, gana Denner por el fondo, le ganó Mercado, sacó el centro, guarda, cabezazo, gol, gol de Bruno Rangel, gol del Chapecoense, gol de Bruno Rangel, vino el centro, lo tiraron como por si las dudas, la pelota fue pasada contra el segundo palo, entró Bruno Rangel, que es grandote, que llegó, que cabeció, para mí la pelota dio en alguien y terminó descolocando un poco a Baro Vero, se jugaban 21 minutos de partido, canta, grita, el Chapecoense en su estadio, el centro de Denner, la pelota pasada, el cabezazo de Bruno Rangel, me parece que dio un balanto a la pelota y terminó por descolocar a Baro Vero, señoras y señores, a los 21 minutos, el Chape tiene uno, River nada. Porque River le dio todas, pero todas, todas las chances a un equipo, insisto, mínimo, futbolísticamente, tácticamente, hasta que el Chapecoense se dio cuenta que River le daba tanto, pero tantos regalitos y mínimamente abrió uno. Claro, pero el centro de Denner fue bueno, el desborde también, pero Valanta queda de espalda a la jugada, nunca miró la pelota, el cabezazo de Rangel le dio a Valanta y el equipo brasileño ahora se pone a tiro. El Chapecoense, claro, un gol, porque si marca un gol más, le quedan iguales en el global, pero es un gol de visitante conjunto de Brasil. Es córner de River, número... Segundo del partido, los dos para River. Bueno, mirá, en este rato River juega un poco más cerca de lo que es River, sacará Pisculici, pierde uno a cero el millonario, 45-30 de 47, primer tiempo. Ahí está Pisculici, viene el centro, resta de cabeza, arriba en las alturas, Tiego, el honor le vuelve a quedar a Poncio, Poncio vuelve a jugar para Piscu, centro de primera, Danilo, arriba con los puños. La saca, le queda Marañao para la contra, se planta frente a Casco, amaga Marañao, la tira por arriba de Casco, presiona River, que sigue yendo en esta parte final del primer tiempo, buscando un gol que liquide todo. Se acomoda Sánchez, Sánchez la cambia bien para Pisculici, a ver Leo, se acomoda Pisculici, es buen centro, entonces Sánchez, gol, 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 gol de River, gol de River, gol de River, Carlos Sánchez, un gran centro de Pisculici, que tiró dos córner, que tiró dos centros, hasta que este centro, tuvo chape con Sánchez, abrochó Sánchez de cabeza, con la salida de Danilo, que fue a cazar los bichos, los cascarudos, que hay en el estadio, y Sánchez, cuando se jugaban 46 minutos, comienza a hacerlo pasar a River de ronda, no la ha pasado bien River, pero en el tiempo adicional, hizo todo lo que no hizo en el primer tiempo, Carlito Sánchez, ahora, chapecoense River, uno y uno. Un golazo de otro equipo y de otro partido, decir que el chapecoense es chiquito, y decir que River se acordó, de esa memoria extraviada. Sánchez, autor e intérprete, porque la inició, lo buscó a Pisculici, la precisión en la pegada de Pisculici, cabeza de Sánchez, River, recuperó la memoria por un instante, solo por eso empata. Y cómo son las cosas, cuando iba a mover el chapecoense, el árbitro Julio Bascuñán, el chileno Julio Bascuñán, indica que hay que ir al descanso, termina el primer tiempo en Chapecó, va a venir el tiro libre para el chape, que se arrima en 7 minutos 30, sacará el balón, Marañao le va a pegar con pierna izquierda, va a la carga al conjunto local, siempre todo permitido por River, como han dicho nuestros compañeros, ahí está Marañao que le va a dar al balón, se acomoda, va a venir el tiro libre, la orden de Bascuñán, que arma la barrera, que da instrucciones, sacará con pierna izquierda, viene el centro, pelota que va muy arriba, llega por el otro lado, para acá vea el gol, gol de Bruno Rangel, gol del chapecoense Bruno Rangel, otra vez el centro pasado, otra vez la pelota contra el segundo palo, creo que el que cabeceó fue Tiego o Neto, alguno de los dos, me parece que Tiego, cabeceó y la colocó al medio, estaba solito ahí, el jugador Bruno Rangel, para empujarla, pero no marca mercado, no marca balanta, vino el centro, se elevó el morocho, la cabeceó al medio del área, una jugada pero de intercolegial, con mucho respeto, el centro al medio, Bruno Rangel, a los 8 minutos, otra vez peligra River, el chape gana 2 a 1. Los pecados de toda la noche, lo veo a Sánchez ahí que le agarró, viste la chiripioca, cuando uno se enoja, y empieza a batir las piernas contra el piso, pero nada lo conmueve a River, o sea, una jugada de primer grado, le hizo, no, no, creo que fue de salita de jardín de 3. Y otra vez Balanta, que está enamorado de la luna, que no sabía dónde ponerse, que ni siquiera molestó para el primer cabezazo, y después Rangel que ingresaba solito, el 2 a 1 para un River, que se complica solo. Chapecoense necesita un gol para forzar a los penales. La saca Mamana, a ver si la puede bajar Casco, la cabeceó Casco a un costado, la alcanza el técnico Guto Ferreira a sus jugadores, cuando se juegan 43-30, la pelota en el costado y en el centro de Gilles, pelota al área, está el gol, pegó en el travesaño, el cabezazo de Luis Thiago, la saca Maidana, pegó en el travesaño, el cabezazo de Luis Thiago, el gordo Kenny, cabeceó de pique al suelo, la pelota pegó en el travesaño, se salvó de milagro, Barbero ha quedado lesionado por el esfuerzo. Yo creo que merece el Chapecoense al menos ir a los penales. Pero desde ya, desde hace rato, porque ha jugado mejor que River, ha sido el mejor de los dos, ha tenido River un arquero iluminado como Barbero y Chapecoense ha tenido el partido en Mandeja. Pero solo otra vez, el cabezazo, el muchacho que entró, tiene, yo no voy a criticar lo físico, porque se puede ser medio barato y jugar muy bien al fútbol, pero no le puede ganar a Maidana, a Mamana y a Craneviter juntos como le ha ganado en esta jugada. Qué buenos huéspedes, le abren la puerta, lo acompañan para que cabeceen. Bueno, está en el piso Barbero, como para enfriar un poco el partido, en el minuto 44.30 vamos a ir como hasta los 49. Tengo tiempo, es buena pelota para que se venga Gil, carga Gil, lo salió a marcar Mamana, el árbitro dice que hay falta de Mamana, tiro libre, tremendo tiro libre, se paran los del banco, se para el intendente de Santa Catarina, se para todo el mundo. Y sí, fue falta, levantó la pierna, es peligrosa al menos. Jugaba peligrosa, sí. Es tiro libre, favorable al Chapecoense, en el minuto 49.30, será para mí la última jugada del partido, se hace el gol el Chape, van a penales, si no clasifica River, desespera Guto, el técnico Guto Ferreira, va a venir el centro Barbero a los gritos, subraya la mini barrera, que es de un solo jugador, que es de viudés, el árbitro del partido, le va a pegar Cleber Santana, una de las figuras, momento clave del partido, minuto 95 casi, va a venir el centro de Cleber Santana, viene el centro Barobero, Barobero, Barobero arriba, Barobero viejo, se queda con la pelota. No puede caminar, no puede caminar Barobero. Está Rengo, el arquero de Porteña, la va a sacar, se cumplen los 5 minutos, la va a sacar Barobero que no puede patear, la tira al costado, perdió pero ganó River, perdió pero ganó River, se clasificó River, se ha clasificado River, Gallardo se va con 3 nueces de Adán de la cancha, se ha clasificado el equipo millonario a las semifinales de la Sudamericana, perdiendo 2 a 1 frente al Chapecoense, que lo superó abiertamente, que debió haber clasificado o al menos llegar a los penales en uno de los peores partidos de River, en la era del muñeco Gallardo. Rangel, los 2 goles para el equipo local, empató transitoriamente, Carlito Sánchez, aplaudido, ovacionado, acariciado por su público, se va de la cancha el equipo local, mientras River recibe el afecto de los que han hecho, cientos de kilómetros para cruzar la frontera y llegar aquí a Chapecó, o allí a Chapecó, para decirlo bien, donde se ha clasificado, pero al límite el equipo millonario, se saludan con mucha caballerosidad los jugadores de ambos equipos, River está clasificado a las semifinales, perdió 2 a 1, y con lágrimas en los ojos, los hinchas del equipo verde despiden al equipo local, insisto, con lágrimas de susto, despide River a su equipo clasificado. River a su equipo local,